A mi mano el corralero que hay en el potrero como viejo está Hay que ayudarlo a que muera para que no sufra más Siempre fuiste el más heredero y por eso debe su mano aliviar ¿Cómo pretende de que yo, que no crie de potrillo, clave en su pecho un cuchillo? Porque el patrón lo heredó, déjelos, no va a bastar No rechaces mi consejo, que yo lo voy a enterrar Como cuando siempre era un desviejo Junto al estero del valle, con con detendido, casi al estirar Me acerqué muy lentamente y se lo quise explicar Pero al verlo designado, me tembló las manos y me pude su llorar ¿Cómo pretenden que yo, que lo crie de potrillo, clave en su pecho un cuchillo? Porque el patrón lo heredó, déjelos, no va a bastar No le echaces mi consejo, que yo lo voy a enterrar Cuando se mueran de viejo Cuando se mueran de viejo Cuando se mueran de viejo 13, 99 Gracias.